Bien, continuamos en el mañana, un aplauso bien fuerte para la señorita Cardinali Julieta, que vino a visitarnos, y antes quiero decirles algo importante, tenés que hacerte fafero, ¿de qué manera uno se puede hacer fafero? A ver, ¿cómo se hace fafero, Julieta? ¿Vivís por YouTube? Por YouTube, exactamente, por YouTube, ahí te metés y nos podés ayudar a continuar con esta comunidad, que la señorita Cardinali forma parte de la comunidad. Eso fue desde el primer momento. Exactamente, es fafera de la primera hora. Viene creo que a todos los fans. A todos los fans, sí. A uno no. Estaba de viaje, estaba de viaje. Es verdad, te metés ahí en la página donde te dice unirte, te unís divinamente. Se ve increíble, tiene unos videos espectaculares. Ahí está. ¿Qué más podés decir del fan? Que no entiendo por qué nunca me invitaron a cantar, porque vengo todos los meses para ver si alguien se cae. Y bueno, pero... Bueno, pero que sea fafera no quiere decir que te da lugar a que hagas lo que quieras. Siento que un poquito sí, un poquito sí. Pero no sé quién le dio eso. Ahí está, te podés hacer fafero, te podés unir a la comunidad esta que necesitamos de ti para que continúe. Lo que acabas de ver con el señor Cartoon. Todas las cosas que pasan acá son maravillosas, así que no te la podés perder. Y después vas a tener beneficios. Sí. No los vamos a decir ahora. Y a vos también tenemos cosas para contarte. Fa, sí. Me vienen nuevos proyectos. Vos formás parte de los beneficios que vas a tener. Sí, casi. Entrás. No te pongas ansiosa. Siento que me merezco los beneficios del fa. Exactamente. Y también los faferos. Los faferos, sí. Bien. Una amiga de la casa. Una amiga de la casa, indudablemente. Alguien que conozco de hace muchos años, de 20 años. ¿Qué me iba a decir? Hace 20 años filmamos Valentín. Hace 20 años. Más de 20 años. ¿Qué fue en el 2001? No, ¿2003? No, no. ¿2003? ¿Dos mil? ¿Dos mil? No importa. No nos interesa si son 20 o 22. No, porque me acuerdo que empezamos a filmar... ¿Dos mil dos? Ahí está. Se detuvo porque se hizo en dos partes la película. Sí. Por cuestiones presupuestarias. Y ahí no... No, fue el momento del corralito. Exacto. La plata venía de afuera porque los productores eran holandeses. Y de repente el corralito, no teníamos más plata para filmar, se tuvo que detener hasta que buscaron otra manera. Bueno, no es cierto. Y consiguieron el dinero. Porque somos carísimos, tanto ella como yo, ¿sí? Me disculpe un momento, se acaba de hacer una fafera. Silvia Tagliaferri. ¡Sí! Silvia Tagliaferri, te has hecho fafera. Tu mundo cambió por siempre, por siempre estarás en primera. ¡Ay, Silvia! ¡Ay, Silvia Tagliaferri! Silvia Tagliaferri, te has hecho fafera. ¡De la mejor manera! Es la mejor manera. ¡Pablo! Pablo, 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 Pablo Ramos, Pablo, Pablo, Pablo Ginardo, te has hecho pafero, que lindo es encontrarte en cuero, haciendo cualquiera con cual quiero, ay Silvio, Pablo te queremos tanto, te has hecho pafero, si te queremos, Adriana Rovella, Adriana Rovella, Adriana Rovella, Adriana, Adriana Rovella, que suerte que sos pafero, te cuento que me dijo un tío, que ahora te puedes conmigo, ahí iremos, ahí iremos por todo el mundo, Adriana Rovella, te queremos con tu tío, te has hecho pafero, si señor, vamos bebés, todos a suscribirse, todos a suscribirse, mirá lo que pasa, hasta la cardinali te hace música, ¿Qué más? ¿Qué más? Adriana, Pablo, oído absoluto, oído absoluto, lo dice así, que absolutamente tiene un oído, y no muestra todo el tiempo, no muestra, mirá, ese dice, es absolutamente un oído, es lo solo de Tiroanda, Clarísimo, bien, buenos días, ¿Qué tal, cómo te va? Bien, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Faltaba más, te lo mereces, por todo. Lo sé, lo sé. Bien, estamos estrenando películas, digo estamos, porque me creo parte de su vida, lo es. El doble discurso, doble discurso, es una película de Gran Garchuni, con Diego Peretti y Rafael Ferro, Jorge Suárez, también está en el Elego, está fabuloso, estrenamos el 27 de julio en cines, y ahora ya, esta semana, el 4 de agosto, en Prime Video, ya está en la plataforma. Ah, pasa ya, ¿una semana en el cine? Una semana en el cine, les dan poquito tiempo a los que no tienen la plataforma, y enseguida ya está en la plataforma, y después seguramente queda un tiempito más en el cine, pero ya tienen las dos posibilidades, de plataforma y cine. Ok, bien, que nos cuente un poco de la película, sé que tiene que ver un poco con la historia de Cirano de Bergerac, Sí, es un thriller político atravesado por una historia de amor, tiene un giro de comedia, totalmente. Hablan mucho del Cirano de Bergerac porque el personaje de Peretti es un asesor político que está atrás de Rafa Ferro, todo el tiempo diciéndole lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y también cuando empieza este triángulo amoroso, también es un poco Cirano en esa situación. Ah, me encanta, bien. Sí, sí, él es un asesor político, Rafa Ferro está, es muy actual la película porque justo se estrena en un momento donde estamos todo el tiempo consumiendo un poco de lo mismo. De política y todo eso, y decidiendo, sí. Y está el, este asesor político, se ve un poco, viste el marketing que hay atrás, es un poco el backstage de lo que pasa cuando se presenta un candidato político, cómo se arma atrás todo eso, la responsabilidad que tiene el que está atrás, las empresas de marketing que están atrás de los que hemos visto varios ejemplos. Claro, como una especie, sería una especie de Durán Barba el... Sí, pero yo creo más Agusa y Bacchetti, ¿no? Claro, para mí también es más sargento, un poco de los dos. Ok, ok, más Agusa y Bacchetti que van diciendo... No, 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 no es Agusa y Bacchetti, pero no es una gente de policía, pero... No, no, pero digo, el papel que hace Peretti... El personaje de Ferro, que es el candidato... De Rafa. De Rafa, no tiene mucho para dar como candidato político, no sabe mucho, no tiene mucha idea de política, Es un ex jugador de hockey, entonces necesita a alguien que lo haga hablar mejor, que lo acerque a la gente, y este es lo que hace Peretti con mucha gracia. Y usted es una periodista. Y yo hago una periodista de investigación... Y que descubre... Que descubre ciertos chanchullos que tiene este candidato a presidente, y que todavía hay pocas, pero las hay, que tienen ganas de que se sepa la verdad, más allá de todo, y de desenmascarar a este candidato político, también porque tiene ganas de ascender en su... Ahí estamos viendo el tráiler. Ahí estoy. Mira qué linda. Gracias a vos. Magia, vas a tener que hacer. Sí. En mi permiso. Me dijiste que tenías información exclusiva sobre Prat. Salimos en vivo en media hora, necesito que sea sólida. Mirá Rafa. Es muy graciosa la película. Mirá Rafa, muy gracioso. Los dos son muy graciosos. No, los tres están muy graciosos. Sí. Y están muy bien, y se nota que tienen una química, los tres. Claro. Lo que se ve en la película es eso, es la química de esos tres todo el tiempo. Fundamental. Hay algo de trabajo... Bueno, Mexi y yo lo sabemos muy bien porque hemos trabajado mucho juntos. Cuando trabajás con gente que conoces, es mucho mejor. El camino es más lindo, es más fácil. Sí, sí. Yo con Peretti hicimos... Terapia. En terapia, en televisión pública. Hicimos Ecos, un crimen, hace dos años, una película también. Lo conozco mucho, con Ferro hicimos La Antena, de Esteban Zapir. Zapir. Entonces hay un recorrido, viste, que es más fácil, que ya nos conocemos. Claro. La pasamos bomba. Lo hace más fácil, terriblemente más fácil. Sí. Porque hay química. Vos tenés que verla la peli, Mati. Sí, sí, sí. No saben lo que era Mexi estudiándose la letra... Uy, cómo me costaba muchísimo en esa época. Entonces la aprendía, se sufría. No, 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 sufría mucho, muchísimo. Claro, porque yo venía de la escuela de improvisar, todo el tiempo improvisar. Te entiendo, te entiendo. Y me acuerdo que, claro... A Gresti no le gustaba. No le gustaba. La primera película, sí, me dejó, salió bárbaro y estoy extraordinariamente genial. No, está extraordinario. Pero en la segunda, no sé qué. Es el mejor. Se encaprichó y me dijo, tenés que decir exactamente cada letra. Era solo para pelear, porque a él le gustaba improvisar también. Sí, sí. Era solo para pelear con vos. Sí, fue una época difícil. Como lo peñó, ¿no? Sí, ¿eh? Fua. Sí, y pasaba letra con ella en un bar. Y no había caso, no lo podía incorporar. No podía actuar, no podía hacer nada. Era una porquería horrible me veo yo en esa película. No, estás bien. Gracias, que escuchar eso. Siempre estás genial. Bien. ¿Cuál es? ¿Valentino o otra? No, otra que se hizo después. Un mundo menos peor. Un mundo menos peor. Creo que no la vi esa. Un mes y medio, dos meses en Mar de Ajo. En Mar de Ajo, firmando. Frío. Frío. Mirá. Sí, sí. Frío de temperatura. Mucho perro con hambre buscando comida. Poco lugar abierto para comer. Los hijos de puta, la gente que se va de veraneo, deja a los perros. Es terrible. Y entonces los veías en el año, a los perros esos muertos de hambre, buscando comida por todos lados. Me fui a la mierda. ¿Dicho esto? Sí, sí, sí. Pero nada, me acordé de eso. Sí, hemos compartido muchas cosas con la señorita. Pero, ¿sabés lo de hoy de la Pachamama? Sí, tenés que tomar ruda. No, no sabía. Sí, tenés que... Mirá, no, te va a decir que no. No va a decir que no dice nada, no va a nada. Dios mío. ¿Es con alcohol? Sí. No, es ruda y... No, sí. No, perdón, no tomás alcohol. No tomo alcohol. Tenés que agradecer. Sí, un sorbito. Un sorbo agradecés. No, el primero era pedir perdón. Pedir perdón. Perdón, perdón. Perdón, agradecer y pedir. Gracias, perdón. Primero, perdón. Perdón, perdón, perdón. Mirá cómo toma para adentro, sin problema. También no sabe tomar. Te dije. Estamos, nosotros uno entero lo tomamos. Gracias, mamá. Ahora tiene que agradecer. Pince a todo lo que tiene que agradecer. A mí, muchísimas gracias. Lula, lula. Gracias, gracias. Le tiré letras. Gracias, gracias. Ahí está. Ahí está. Y te queda el último. Sí. ¿Qué es? ¿Viste lo que es? Mierda. Y ahora quedaron... ¿Qué más? Ah, tenés que pedir. ¿Qué deseás? Guita, guita. Ahí está. Bien, bien. No lo diga. Bien. Pero sí, ya la conocen todos. Es eso. Guita y un shopping. Me encantaría tener un shopping. No, así es una trabajadora. Si hay alguien trabajadora... Es verdad. Es Julieta Cardinalista. Siempre con un emprendimiento. No sé qué hace. ¿Qué te quita con los dedos? Sí, es rarísimo. No, porque estamos compartiendo el banquito. Y me lo mueve. Estamos en la punta. No, yo no me lo muevo. Me pareció a mí o tenemos un nuevo fafero? ¿Sí? Agarro la maraca. Es que desapareció, no apareció, desapareció. Se arrepintió. Se arrepintió. La escucha Julieta. Y sí. Ahí está, se arrepintió. Estoy ahuyentando gente. Y sí. Y sí. No sé para qué la hacemos tomar en vivo. No habla bien de eso. Bien. ¿Tiene el cuestionario? ¿Algo eso? A ver. Si yo te agarro el celular. Uh. Uh, 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 uh. Y me meto en tu lupita. Bueno, yo me meto en su celular y a veces le hago seguir. ¿Qué te lo muestre? ¿Qué te muestre? No, no. No, no. Es privado. Sí, pero ¿cuál es tu algoritmo en la lupita? Que es lo que últimamente, estos últimos días me apareció mucha gente que habla de cosas paranormales. Fua. Hay uno que se mete, que maneja un auto y que le va diciendo a los de atrás, tipo, vos tenés un hermano que falleció, ¿no? Sí. Los de atrás, tipo, uh, uh, uh. Eso me aparece mucho. Mirá qué lindo. No sos así. Bueno, no sé. Pero se copa con eso y sí, algo hay. Algo hay. Sí, me apareció eso y me aparece peso pluma. Ah. ¿Peso pluma? Es fanática de peso pluma, se los quiero decir. ¿Qué es peso pluma? Voy a la casa y me pone peso pluma. Es el mexicano. Ah, no lo conozco. Sí, Pato lo trajo acá. ¿Pato lo trajo? Ay, discúlpeme. Bueno, me aparece peso pluma y gente paranormal. Sabe mucho de música, Julieta. Es muy fanática de esta gente nueva como peso pluma, ¿quién más? No sé. Y bueno, por la hija, por Charo, que escucha todo eso, quiero entender. La otra vez me acompañó a ver a Visarap. Sí. Sí, fuimos los dos juntitos a ver Visarap, es verdad. Ahí está, sí, o sea que estamos en... Estamos en la onda. En la onda. En la onda. Mexi, ya estamos en la onda. Total, total. Y nos abrazamos con el Duki, contá. Es verdad, estaba Duki, no, sí, somos unos modernos nosotros dos. Ahí está, ahí está. Somos la modernidad en persona. Yo después ya me empezó a agarrar hambre para el fin. Sí. Y Mexi quería quedar, yo tipo, vamos a comer, vamos a comer. Sí, y me hizo quedar mal con toda la gente. Sí, sí. Terminó pésima la noche. Sí, horrible. No, mentira, termino bárbaro. Siempre atrás de ella. ¿Cuál es tu talento escondido? Algo que la gente no sepa. Tenés muchos talentos, cocinas muy bien, pero ¿cuál es tu talento escondido? Me le está dando ideas. No, para que no diga cocino bien. Ah, bien. Me aprendo bien las coreografías de TikTok. ¿En serio? Sí. Coreografía. No sabe bailar. No la puedo poner ni a bailar al lado mío. ¿Qué vas a ver? Hace videos. ¿Te contás que sos muy inteligente para los números? Yo te quería vender. Sí. No sabe bailar. Soy buena con los números. Es buena con los números. Soy buena con los números. Sí. Y para TikTok todo lo que se te va a decir. Soy rápida. Sí. Así que, a ver, por ejemplo. No, no. Porque competimos con él. Él, tenemos el matemático. Sí, este sabe todo. No, ella es buena como para armar, no sé, explícalo vos. Organizo muy bien presupuestos. Ok. Ok. Creo que es un buen talento. ¿Qué te parece? Sí. Muy ordenada. Sé cómo distribuir bien. Me das un presupuesto, te distribuyo bien la plata para que vaya bien para todos lados, para que alcance. Mandona también. Mandona, mandona. Me gusta que... Mandona, mandona. Ella tiene, vende ropa, hechos, el cardinal. Yo hago todo lo que es de mi marca de ropa cardinal. Toda la parte de presupuestos la armo yo. Ahí está. Así como la ven. Con esta cara de boluda. Exacto, exacto. Y cuando me dijo, voy a abrir cardinal, le dije, bueno, mucha suerte a mí. Todos nos cagamos de risa. Todos, ¿eh? Ahora la boluda quiere sacar ropa. Sí, sí. Dijera. Cinco años, ¿eh? Que tengo mi marca de ropa y usted se acaba boludeando. Chupate esta pandarina. Bienvenido. Bienvenido. Y es verdad. La otra tocando la planta que no toca. ¡Uh! ¡Uh! ¡Claro! Galladita con mi marca de ropa. Vino a desnudar. Mirá con el amor que la recibe. Y sí. Como unos trates. Como unos boludos que somos. Olvídate de comer ahora al mediodía. Sí. ¿Sí? ¿Sos obsesiva, Juli? Yo que no sé nada de vos. Eh... Yo pensé... ¿Alguna obsesión, algún talk, algo que te...? Creo que no, ¿eh? Creo que no. ¿Vos pensás que sí? No. No, no soy obsesiva. No, no tengo talks. No, no, para nada. Todo lo contrario. Y ansiosa tampoco. Ansiosa tampoco. Antes sí. Sí. Después con mucha terapia, ¿no? Ah, la terapia ayudó. Terapia por medio. La ansiedad fue calma. No, está bien. Sí, es verdad. No es ansiosa. Y eso es maravilloso. No soy ansiosa y me gusta el paso del tiempo. Hace que la ansiedad también baje un montón. Y eso lo disfruto muchísimo. Me parece algo del paso del tiempo que está buenísimo, de las pocas cosas que tiene bolestras. Tiene un trabajo que es ser actriz y que uno depende un poco de las cosas que vayan sucediendo, que aparezcan trabajos y esas cosas. Y entonces uno se pone ansioso. Porque tiene ganas de actuar, tiene ganas también de recibir dinero. Y no sabés si te van a llamar y no sabés si te vas a tener un proyecto el año que viene. Yo me moriría. Con ese periodo de la espera me moriría. Yo que soy ansioso. Pero para mí ella la salva porque es muy curiosa. Entonces siempre está... Siempre estoy en alguna. Bueno, yo tengo una amiga, Carito, que Mex la conoce profundamente. Sí, Carito Santos. Casada, ex mujer de acá del señor Mex Urtiberea. Carolina Santos. Que le mandamos un beso. Que le mandamos un beso. Hemos estudiado acordeón. ¿Cómo se llama el profesor de acordeón? Franov. Franov. El Franov. Ale Franov fue el maestro de acordeón de las chicas. Sí, y aprendimos acordeón para tocar en el casamiento de Mex. Es verdad. Carito. Y cantamos una de Edith Piaf. Tocamos una de Edith Piaf. Sí. Ahí está. ¿Vos te acordás de eso? Todo. Y sí, yo estaba ahí. Yo me casé también. Yo estaba ahí. Yo no podía tocar de nada. Y había, cuando me dejaban, miraba algunas cosas. ¿Qué pasaban? ¿Qué me está preguntando? Todo lo armamos Carito y yo aparte. Era más de nuestro casamiento que el de Edith Piaf. Eso sin duda. Eso es lo lindo de Edith Piaf. Sí, siempre fue muy divertido todo eso. Pero es verdad que siempre estoy en alguna, ¿viste? Como en el tiempo muerto, soy muy lectora, me gusta mucho leer. Es verdad. Sí. Lee mucho. Soy de leer. ¿Qué más? ¿Cuál es tu especialidad en la cocina? ¿Qué hacés que sí se caen de culo? En los postres. Ah, es verdad. Soy muy buena repostera. Sí, soy buena repostera. Me gusta mucho. No, pero te voy a traer el... En verdad, hace el cheesecake que no lo probé porque no me gustó el queso. Sí, la torta de chocolate que hice la otra vez. Hago buenas tortas. Bien. ¿Y qué...? A ver. Esta pregunta va a ser tremenda. ¿Sí? ¿Considera, sí, que el artista tiene que andar siempre de anteojos negros? Yo igual le dije que se los ponga. Yo le dije que se los ponga. No, pero... Siento que si me lo saco, o sea... ¡Oh! Pero digo, hay algo que va de la mano del actor Hollywood, anteojos negros... O sea, Pato está siempre con anteojos negros. Pato y yo, Pato es mink y yo somos así, chico, no la vendo. ¿Cuál es el problema, no, Pato? ¿La actriz tiene que tener misterio? ¿El ser humano tiene que tener misterio? ¿El ser humano o la actriz? La actriz. Porque para mí son dos cosas distintas. Es verdad. El ser humano y un actor, actriz, barra. La actriz. Creo que el ser humano... Sí, creo que tiene que tener misterio. Tiene que tener misterio. Mucho misterio. Creo que hay algo, en general. Si no hay misterio, es un embole todo. ¿Es verdad? ¿O no? Sí, sí. Es un embole todo. Un poco de misterio. Por eso yo me separo cada dos por tres. Eso le iba a decir. Porque se termina el misterio. Se termina el misterio y yo ando... Dura poco, ¿no? No. No querés estar en pareja. No. Estoy feliz. Les propuse que se vengan a vivir para estar solos los dos. Sí. Conmigo. Es un buen plan. Lo estamos analizando. Lo estamos viendo. Analizándolo. ¿Sí? Bien. Me parece un buen plan. Bien. Hay que ir a ver la película. ¿Sí? Doble discurso. Doble discurso. Con Julieta Cardinali. Sí. Peretti y Rafa Ferro. Bien. ¿Qué le gustaría hacer que no hizo en el cine? ¿Qué me gustaría hacer? Me gustan las historias... ¿Sabés a quién me gustaría hacer? Sí. A Simón de Beauvoir. Ah, mirá qué tonta. Mirá, qué locura. Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué querías que diga? No. La vais a ver todo el mundo. ¿Y sí? Jessica Sirio. No, no, no. Yo prefiero Jessica Sirio. Ya sé, vos ya sé. No se ha hecho una película de Simón de Beauvoir, ¿no? No, no. Buena idea. No, pero me parece como que es un personaje... El niño francés, creo. Y debe haber. Sí, pero medio garzonga. No, no, no. Está bien. No, pero está... No, pero es verdad. Está bueno, ¿eh? Todo lo que significó Simón de Beauvoir. Ella es Simón de Beauvoir. ¿Y algún personaje argentino? Uh. Que decía a la Claudia. He hecho a la Claudia. He hecho a Eva Perón, que me parece que... Eso fue como... Fui muy feliz haciendo... Interprestando a Eva. ¿Es más fácil hacer de Eva Perón un personaje con la que la mayoría de la gente, por lo menos que vive ahora, no tiene, por lo menos, el contacto o el recuerdo, o de la Claudia, que es una persona que está viva? No, fue difícil las dos cosas. Porque primero, una persona como la Claudia, como vos decís que está viva, es mucha la responsabilidad y además, digamos, a las dos, por supuesto, con el mayor de los respetos de una. El tema de Eva me daba muchos nervios porque, bueno, está en el imaginario de toda la gente, de cómo... El director hizo algo muy piola que es sacar un poco a Eva y era una relación entre la mujer de Franco, no, en la serie La Mujer de Franco y Eva Perón. Él quería sacar estas dos mujeres como de lo que todo el mundo se imagina como eran y mostrarlas un poco más en la intimidad. Entonces, eso fue muy interesante, pero me daba unos nervios absolutos porque, bueno, todos mis respetos, ¿no? Eva Perón, claro. Pero también en teatro la hiciste. En teatro la hice, la respete menos en general. Sí, no, no, no. Ah, de acuerdo. Yo la vi. La fuimos a ver. Con Víctor. Sí, con Víctor. Son de las cosas más difíciles de hacer para mí cuando tenés que hacer de alguien. Es muy difícil. Porque vas a hacer... Es re fácil juzgar al otro. Que la dirigí a China Zorrilla. Es muy difícil. Aparte, y Eva tenés también, que se la han dicho a otras actrices, es como... Claro. Es inevitable la comparación siempre de, no, bueno, Y tratar de despegarte de eso, tratar de que no te comparen, tratar de hacerlo de otra manera. Y una pregunta al hueso. ¿Tuvo algún comentario Claudia Villafañi con respecto al personaje que hiciste de ella? No para conmigo, o sea, no... No directamente. No directamente. Realmente no sé qué opinó del resultado. Sí, doy fe que es con un respeto absoluto que la compusimos y que la hicimos. Sí. Igual no la estabas imitando. Le pusiste tu impronta. Para nada, para nada. No es una imitación, pero además es, o sea, desde la admiración lo hice, no desde otro lugar. Bien, no tiene noticias, ¿sí? Bien, vamos a ver, tratar de educar. ¿Vamos a una tanda y volvemos? ¿Eso está diciendo? ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Siendo... Miren, me estoy quedando así de batería. Siendo las 11 y 49 minutos, ya volvemos, seguimos con la señorita Julieta Cardinali, ¿sí? Ya está, volvemos, ya.